Se extrañan, guardas una de ellas, de esas que abrazan la tienda con su luz Hoy me chamas y me dices, que paga su presencia, que has hecho las maletas Y hoy dices a dos, y después de romper el cielo juntos No me puedo acertar, que hoy te vayas, yo me reto en su cuarto de mil batallas Y cuéntrame, no quiero, no quiero tu rayos, solo quiero que tú, de que me salgo Hoy me por necesitar de ti, saber, que dos imperfectas, da en tus caderas Tu beso, tu sonrisa, tu cabello, que es el mundo que me salgo Hoy día no sabes que es a qué, pero tú, tu dimension, que estará para ver Oye, ¿cómo le está pasando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, ¡alga, frío! Y después de romper el cielo juntos Que jeje en el amor, para tu Cada día, no puedo aceptar, que hoy te vayas Si mereces un cuarto de mil batallas Y correte, no quiero, no quiero contar Yo solo quiero, y tú, y te agresa, que te crees Por el cuerpo, el sexismo. ¡Gracias!